La familia. Feliz domiciliario. Bueno, nos invitamos a abrazar a... Bueno, digo, gracias por la invitación ante todo. Y bueno, sabemos que hay importantes novedades en la asociación argentina de motoviculos para comunicar en esta fecha. Sí, estamos aquí disfrutando del cierre de fin de año, en el cual hemos anunciado dos cosas. La primera, la conformación de todas las comisiones regionales en todo el país, que están armadas, integradas por más de 60 concesionarios, además de la comisión directiva. Y realmente esto fue un salto de calidad muy importante. Y hablando de calidad, en esto hemos presentado las nuevas normas de calidad motos, con lo cual los concesionarios van a poder certificar y el día de mañana acceder a una mejor concesión como concesionario, como también acceder al día de mañana cuando hagamos la verificación técnica. Esto para nosotros es muy importante. El 2012 se está cerrando con una muy buena expectativa de hacer el 2013. Estamos cerrando en aproximadamente 660.000 unidades vendidas y patentadas, lo cual constituye al 2012 en el año más importante de la historia de las motos, sacando el 2011. Realmente es muy bueno. Ha sido muy intenso el trabajo de este 2012. Vemos que están trabajando en seguridad vial, con los registros, con normas de calidad, una amplia gestión. Exactamente, hemos llegado a acuerdo con la Agencia de la Agencia de Seguridad Vial, con la Superintendencia de Seguro de la Nación, con la Secretaría de Defensa del Consumidor. Realmente estamos haciendo un trabajo entre el sector público y el sector privado muy importante. Sin duda, digo, el axioma de nivelar hacia arriba la calidad del servicio de los concesionarios a sus clientes. Así es, así es, nosotros, el público merece comprar un producto con garantía, con repuestos, un producto de calidad, no solamente al producto en sí, sino el esquema de ventas, la atención post-venta, todos los servicios que un concesionario debe brindar al público. Para eliminar la venta de motos en una carrería, en una farmacia, en un supermercado. Realmente es el concesionario que pone su capital, su estructura y gente especializada en el tema para vender motos. Bueno, desde ya, digo, gracias por esta información que enriquece a todo lo que es el segmento de la moto y mejora la calidad del servicio. Bueno, gracias a todos. Hoy somos todos motos. Con aires de libertad. No dije con aires de libertad.